No me abres, no me abres 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 Nada solamente para mí, no me hables, no me hables, no me hables así Ay, no me mientas, que me duele, que me intente mentir Ay, no me hables, no me hables así Ay, no me mientas, que me duele, que me intente Ay, no me hables, no me hables así Ay, no me hables así No me hables, no me hables, no me hables así Ay, no me mientas, que me duele, que me intente mentir Ay, no me hables, no me hables, no me hables así Ay, no me mientas, que me duele, que me intente mentir Pues a ver, que tienes de malo, creer como estoy queriéndote Si un día, no me hables así Así Ay, no me hables así Ay, no me hables, no me hables, no me hables así Ay, no me mientas, que me duele, que me intente mentir Ay, no me hables así 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 ¡Suscríbete al canal!